Esta canción ya aquí está, por ti, por ti ando borracho Desesperado, ¿por qué te enociaste? Mis amigos me dicen que soy un perdido ¿Por qué ando borracho por tu amor? Mis amigos me dicen que soy un perdido ¿Por qué ando borracho por tu amor? Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando llorando Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando sufriendo Cuando llorando Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando borracho por tu amor Mis amigos me dicen que soy un perdido ¿Por qué ando borracho por tu amor? Mis amigos me dicen que soy un perdido ¿Por qué ando borracho por tu amor? Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando llorando Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando sufriendo Ando llorando Por ti ando borracho por mi vida Por ti Estoy desesperado Vida mía ¡Eso! Mis amigos me dicen que soy un perdido ¿Por qué ando borracho por tu amor? Mis amigos me dicen que soy un perdido ¿Por qué ando borracho por tu amor? Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando llorando Si supieras cuánto te extraño, que por ti ando sufriendo Y por ti ando llorando Y por ti ando llorando ¡Eso! ¡Eso! Y un saludo Para toda la gente linda del mercado 9 de octubre Para el mercado de frutas ¡Ey! ¡Guachipa! ¡Por ti ando borracho! Por tu culpa mala mujer Bienvenidos a los amigos Hoy en la playa central de Evitarte Estamos con Teor Orillano, cielo gris en escenario Ya viene Pascualía, estrella azul para ustedes Ya viene Coqui Union y su grupo San Juan Esta noche aquí en la playa central Hay dos cantinas para que pueda apretar la rica cerveza Gracias por ver el video